... Estamos esta tarde aquí celebrando la posibilidad de que pudiera hacerse un referéndum y una consulta ciudadana para efectivamente saber qué tipo de Estado queremos. Ya está bien, el Rey ha abdicado y por tanto ha finalizado un ciclo. Nosotros queremos un proceso constituyente, un proceso constituyente que dé voz al pueblo. Y el pueblo hoy está aquí manifestándose, como muchas otras partes de España, diciendo lo que quiere. Quiere un proceso constituyente con una España más social, una España solidaria y una España republicana. Y efectivamente eso es lo que hemos venido a reivindicar hoy. Referéndum, que el pueblo hable y que efectivamente consigamos avanzar al camino de la Tercera República. La dedicación del Rey manifiesta la crisis del régimen político del 78 y precisamente ha sido a consecuencia de unas elecciones europeas que ya se han cobrado dos cabezas, a Rubalcaba en primer lugar y en segundo lugar al ciudadano Juan Carlos de Borbón. Y abre la oportunidad para un periodo constituyente, que es por lo que estamos luchando. No por democracia, por una democracia mucho más allá de votar cada cuatro años, sino por una democracia más profunda. Una democracia en la que la gente participe de forma sistemática en política y ocupe las plazas. Y también por una democracia en la que no falte el empleo, no falte el acceso a la vivienda, el acceso a la sanidad y el acceso a la educación. Todo eso está íntimamente relacionado y por eso creemos que hay una oportunidad aquí para aprovechar. Y desde luego animamos a todo el mundo a la movilización. Bueno, pues estamos aquí porque el rey esta mañana ha tenido un día tonto y nos hemos levantado con la sorpresa de que ha dedicado. Entonces, como no nos conformamos con eso, estamos aquí para exigir un referéndum y empezar un proceso constituyente que nos permita que sea el pueblo quien decida qué forma quiere el Estado. Y desde luego nosotros apostamos por la República y la vamos a defender en las calles a tope. Este es el comienzo. Después de la dedicación del rey de esta mañana, estamos aquí toda la juventud reivindicando un derecho constituyente. Un derecho constituyente que nos lleve a través de un referéndum a votar por la República. Porque la República es necesaria, porque nadie ha votado al rey. Toda la gente, después de 1960, nadie ha votado la monarquía. Por lo tanto, reivindicamos el derecho a un referéndum que nos lleve a la Tercera República. Estamos aquí luchando y reclamando nuestro derecho a tener democracia después de 35 años de un sucesor de Franco que nos ha robado nuestros derechos como clase trabajadora. Años tras años de sufrir recortes sociales, de sufrir recortes laborales y de robarse la posibilidad de poder decidir quién es nuestro jefe de Estado. Hoy está aquí el pueblo español, mucha juventud reclamando el derecho a un referéndum para proclamar la República en España. Como en el 31, tras unas elecciones municipales, el pueblo español consiguió las elecciones europeas. Lo que ha supuesto ha sido una crisis de régimen. Ha supuesto que el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista caigan por debajo del 50% del electorado y que hoy vengamos con más ilusión que nunca para luchar por lo que nuestros abuelos lucharon, por lo que nuestros padres lucharon y por lo que generaciones de antifranquistas y antifascistas lucharon en España y que hoy cogemos su testigo para poder algún día tener la bandera republicana en la Zarzuela, en la Moncloa y en los edificios institucionales donde haga falta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.